Bueno, a Austin Allí conseguí la primera victoria en MotoGP. Solo hemos ido una vez, pero la vez que hemos ido... Ya me encontré muy bien en los entrenos que hicimos y bueno, dio la casualidad que me gustó el circuito y conseguí la primera victoria donde recuerdo que fue un fin de semana especial, ¿no? donde se batió... Bueno, bati el récord del piloto más joven de hacer una pole y luego también el de obtener una victoria en un gran premio y fue un fin de semana donde hubo bastantes emociones.